Somos todos bienvenidos. Este es nuestro tercer encuentro sobre construir y reconstruir la fraternidad. Hemos hecho un pequeño camino y hoy llegamos también a la conclusión. Se trata de ver cómo podemos avanzar. Necesitamos llenarnos de esperanza y para eso precisamente este tiempo de Adviento nos da con la bendición de Dios, nos ofrece la bendición de Dios, nos ofrece su providencia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el espíritu del Adviento pidamos la intercesión de María Santísima. Ella que creyó profundamente en la palabra. Ella que ofreció el don de la palabra al mundo entero. Ella acompaña en este momento nuestra oración y nuestra espera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A lo largo de estas charlas hemos podido ver que efectivamente la fraternidad se puede enfermar. También hemos hablado un poco sobre algunas causas de esas enfermedades que padece nuestra vida comunitaria, nuestra vida fraterna. Así, por ejemplo, si vivimos en una cultura en donde el poseer, el adueñarse de las cosas es tan importante, resulta apenas natural que también nosotros, nosotros, criados en ese ambiente, en contacto, en ósmosis con ese ambiente, pues vamos asumiendo esa clase de comportamientos. Para mí lo más interesante de esto es darse cuenta a uno que lo que vamos absorbiendo sucede de un modo, llamémoslo inconsciente. No es que uno un día se proponga, voy a ser individualista. De hoy en adelante seré individualista. O de hoy en adelante voy a murmurar. Mejor dicho, de hoy por la tarde, en adelante voy a murmurar. Uno no se hace esa clase de planteamientos. Uno no se hace esa clase de propósitos, por supuesto. Son cosas que se van filtrando. Se van filtrando en nuestros ojos. Se van filtrando en nuestros gustos. En nuestro corazón, en nuestra mente. De modo que insensiblemente nos vamos volviendo refinados y nada nos satisface. Y cuando ya somos así refinados, entonces nos volvemos también delicados y entonces ya es difícil. Es difícil tratarnos. Tenemos la piel muy delicada y todo nos duele y todo nos molesta y todo nos fastidia. Y no nos dimos cuenta en qué momento se dio esa transformación. Esto es algo que nos puede pasar a todos. Observa, por ejemplo, lo que sucede también con esto de ir formando grupos. No es que nosotros un día, digamos, de hoy en adelante, mi comunidad serán únicamente hermana tal, hermana tal y hermana tal. Ellas tres van a ser mi comunidad y yo con nadie más me voy a meter y hago voto de obediencia absoluta a estas hermanas. Entonces, uno no toma esas resoluciones. Simplemente todo sucede como como resbalándose. Uno va como resbalando. Uno va como cayendo, cayendo. Y simplemente uno se da cuenta que ha perdido flexibilidad, que ha perdido capacidad de acogida, que ha perdido eso que nos decía el Papa y que comentábamos en nuestra primera charla, que uno ha perdido alegría y uno ha perdido capacidad de salir de sí mismo. Por supuesto, es absolutamente estéril, atención, es absolutamente estéril dedicarse a uno a buscar culpables y decir que los culpables son los de la derecha, los de la izquierda, los de arriba, los de abajo, los tradicionalistas, los progresistas, ese tipo de acusaciones mutuas, lo único que hacen es cumplir en nosotros, hacer que se cumpla en nosotros aquello que decía el apóstol San Pablo. Si ustedes están atacando, si ustedes están devorando, van a terminar destrozándose unos a otros. Y efectivamente eso es lo que sucede. Terminamos, terminamos destrozando la comunidad. Permítaseme recordar una vez más que esto mismo sucede, pues yo diría un poco en todas partes. No solamente en las comunidades religiosas. Sucede en las familias, sucede en las parroquias, sucede en los presbiterios de nuestras diócesis. Y si buscamos la causa última de todo ello, la explicación que encontraremos es tan sencilla como esto. Se trata del pecado. La obra del pecado siempre es dividir. Las modalidades de división van cambiando. Sí, pero lo que quiere el pecado, lo que siempre pretende el pecado es la división. De eso es de lo que se trata. Y por supuesto, hacer un diagnóstico donde los culpables son los otros es la manera más eficaz de afianzar la división y de rompernos. Por eso necesitamos, necesitamos otra aproximación. Yo quisiera, en el nombre del Señor, yo quisiera que pudiéramos tomar realmente una posición de auténtica esperanza. Yo creo que nosotros podemos encontrar auténtica esperanza. No es ilusión, no es utopía, no es fantasía. Nuestra esperanza, como la esperanza del Adviento, se apoya fundamentalmente en que Dios es fiel, en que Él permanece. Yo quiero hacer aquí una anotación litúrgica que es muy propia del tiempo del Adviento. En el Adviento, la iglesia utiliza una pedagogía maravillosa en lo que tiene que ver con las lecturas de la misa, sobre todo las lecturas de la misa entre semana. Probablemente hemos observado que la gran mayoría de las primeras lecturas en las misas de Adviento son tomadas del profeta Isaías. Esas lecturas tienen un tono de futuro, de promesa. El Señor dará un banquete para todos los pueblos. El Señor abrirá los ojos al ciego. Es el futuro. Es un futuro en Dios. Eso en cuanto a la primera lectura. El Evangelio, durante el Adviento, va de acuerdo con esa primera lectura. De tal modo que el Evangelio viene a mostrarnos que lo que Dios prometió, lo cumplió. Lo que Él dice, lo hace. Él cumple lo suyo. Él hace lo que dice. Y bien, si Dios hace lo que dice, o mejor, si Dios hizo lo que había dicho, Dios es de fiar. Dios es de fiar. El gran mensaje del Adviento es ese. Dios es de fiar. Y lo vamos repitiendo, o mejor dicho, la liturgia de la palabra, durante todo el Adviento, va repitiendo, Dios es de fiar. Dios es de fiar. Ese mensaje. Luego lo aplicamos a nuestro tiempo. Si el que en otra época prometió, después cumplió lo prometido, ese, ese Dios, ese Dios vivo, hoy cumplirá también sus promesas. Esa es la manera como, por decirlo así, se construye la esperanza en el Adviento. Mostrándonos una y otra vez que Dios promete y cumple. Promete y cumple. Promete y cumple. Él está. Por eso nuestra esperanza no se queda únicamente en nuestros propósitos, en nuestros deseos, porque resulta que cuando hemos hablado de las raíces de todas estas situaciones difíciles, complejas de nuestra vida comunitaria, cuando hemos hablado de esas raíces, nos hemos dado cuenta que se trata de factores que nos afectan a todos. Entonces, no es únicamente que a mí me falten fuerzas o que a mí me falta esperanza. Es que seguramente estamos afectados todos. Y por eso todos hemos de acudir a la fuente, hemos de buscar la luz y hemos de recibir el remedio. Volvamos al esquema que hemos utilizado en estas charlas. Lo primero que hicimos va a acercarnos a la propuesta del Papa Francisco con respecto a la vida consagrada, su mensaje sobre la alegría y sobre la audacia misionera. Pero luego también las denuncias que él ha hecho. En segundo lugar, en nuestra charla pasada, presentábamos algo sobre estas raíces profundas de algunos de nuestros males. Veíamos que hay dimensiones culturales, sociales. Veíamos que estamos inmersos en la lógica de la posmodernidad. Que en el fondo es la lógica de mi grupo, mi grupito. Yo quiero sentirme a gusto y quiero sentirme a gusto solamente con aquellos que son como yo, que piensan como yo, que buscan lo que yo busco, con los que yo soy afín. Esto nos afecta a todos. Luego nos encontrábamos con el tema complejo del relativismo doctrinal. Y es complejo porque el relativismo doctrinal nos lleva, finalmente nos lleva ¿a qué? Nos lleva a a pertrecharnos a una vez que uno piensa que hay tantas versiones de vida religiosa como religiosos, entonces a mí nadie me puede decir nada. Nadie me puede decir nada porque porque bueno, finalmente yo decidiré. Yo tengo mi propia versión y tan válido es lo tuyo como lo mío. finalmente descubríamos que debajo de todo esto hay una auténtica crisis de fe que conviene detectarla porque en términos de nuestra vida en Dios nada es tan propio nuestro como la fe y por eso hay que detectar la crisis de fe siempre empezando por uno mismo como se muestra esa crisis de fe siempre tiene los mismos síntomas una tremenda dificultad para la oración personal para eso estar a solas con Dios lo cual produce una situación llamémosla muy graciosa o muy irónica mejor la palabra irónica una situación muy irónica y es que nos hemos consagrado al Señor y sin embargo nos cuesta trabajo estar con Él es como una mujer que lo que más quiso en la vida fue casarse supuestamente se casó profundamente enamorada y luego resulta que prefiere estar con sus amigas prefiere irse de compras prefiere arreglar el jardín prefiere hacer lo que sea menos estar con el esposo entonces nos preguntamos qué clase de esposa es esa qué clase de matrimonio es ese yo quiero subrayar este punto al fondo realmente al fondo de todo esto tenemos una crisis en nuestra relación personal con el Señor y lo destaco no porque nadie sea mejor que nadie sino porque si ahí está llamémoslo así la necesidad profunda seguramente por ahí es por donde debe empezar la solución una propuesta de sanación y avance hay falsos caminos de solución que creo que debemos evitar ya hemos mencionado varias veces el peligro de jugar el juego de las mutuas acusaciones digámoslo todavía una vez más cuidado con las mutuas acusaciones que no nos llevan a ningún resultado positivo eso de estar buscando culpables sea en el gobierno o en los jóvenes o en los mayores en los de tal generación en los de tal tendencia solo empeora las cosas es también un falso camino de solución creer que todo depende todo todo depende del gobierno sea gobierno provincial gobierno general o que todo depende del próximo gobierno como quien dice ahora todo está mal pero es por este gobierno que tenemos pero espérate que llegue el otro ponerle esperanza en un gobierno es decir por sí solo como si pudiera hacerlo todo en realidad es es como un acto de irresponsabilidad en realidad es como es algo así como quitarnos dejarle la tarea a otros ni este gobierno ni el próximo gobierno podrá resolver todo si es cierto y yo creo que si es cierto que hemos sido afectados todos por estas situaciones entonces al hablar de solución tenemos que entrar todos conclusión cuidado con las mutuas acusaciones cuidado con poner las esperanzas en un gobierno gobierno actual gobierno siguiente cuidado con esta otra falsa solución tratar de ganar adeptos o seguidores para nuestras ideas por ejemplo entre los jóvenes es lo que algunas veces se llama tratar de hacer escuela escuela cuando nos concentramos en tratar de hacer escuela en el fondo lo que estamos haciendo es empeorar las cosas en qué sentido en el sentido de que para hacer escuela muchas veces lo primero que se quiere es llenar de prejuicios y llenar de murmuración la cabeza de esos jóvenes de esas vocaciones recientes mira ten cuidado con esto ten cuidado con esto otro es llenar de prejuicios y qué crees que va a salir de corazones llenos de prejuicios qué comunidad va a nacer ahí entonces hay que tener cuidado con esto de estar ganando seguidores con esto de tratar de hacer escuela entremos entonces en nuestro tema final un camino más constructivo y nos damos cuenta que se requieren actitudes diferentes se requieren pasos muy diferentes y lo esencial en el fondo ya lo hemos dicho es tomar conciencia de que todos estamos afectados y tomar conciencia de que hay que empezar en lo profundo del corazón de cada uno por eso esto primero necesitamos conversión es más la podemos llamar conversión personal porque se trata de no quedarnos esperando a que otros cambien cuando estamos esperando a que cambie la otra persona y ahí si cambiaré yo pues seguramente esa otra persona también está esperando que yo cambie para cambiar ella y ese tipo de espera es estéril y ese tipo de espera muchas veces lo que hace es afianzar prejuicios distancias juicios mutuos condenación de las actitudes de otros yo digo qué bueno aprovechar un tiempo como el adviento igual puede ser cuaresma en realidad todo tiempo pero por hablar del adviento que es un tiempo litúrgico que amo tanto qué bueno aprovechar el tiempo litúrgico de adviento para decir a ver Dios me llama a mí a mí Dios me llama a conversión y esta vez no voy a esperar a que otros cambien ni siquiera voy a esperar a que mis amigos más cercanos la gente que siento más próxima cambie porque a veces a veces sí queremos cambiar pero como que no queremos dar el paso nosotros solos como que quisiéramos que otros lo dieran con nosotros pero fíjate que cuando nosotros esperamos a que nuestros amigos nuestra gente afín dé el paso junto con nosotros es como si estuviéramos condicionando la obra de la gracia a los gustos de la carne es decir a nuestras preferencias a aquello en lo que nos sentimos cómodos no la comodidad no puede ser el criterio lo mejor que puede suceder a una comunidad es que poco a poco el fuego de la conversión vaya llegando que llegue a cada uno de nosotros y que no condicionemos nuestra fidelidad ni nuestra esperanza a otros que son pecadores como nosotros débiles como nosotros que se confunden como nosotros a veces nos confundimos no le vamos a poner esa condición a Dios porque por eso mi conversión es fundamentalmente conversión ante el Señor es decir te estoy invitando a que tú te conviertas en un motivo de esperanza si el Señor ha tocado tu corazón si el amor por tu carisma si el amor por tu comunidad se empieza a renovar en ti no condiciones tu conversión a nada ni a nadie empieza tú y conviértete tú en un motivo de esperanza a medida que más motivos de esperanza van surgiendo pues va empezando también un tiempo diferente un tiempo que si Dios lo permite ha de ser un nuevo florecer una primavera precisamente ya que estamos con este tema de adviento y siempre es adviento cuando aguardamos la gracia es muy propio del adviento esa clase de mensajes florecerá el desierto no temas ser la primera flor del desierto el mismo Dios que fue bondadoso contigo y que renovó tu vocación y que te dio la fuerza para dar ese paso ayudará a que otros también lo den segundo estamos hablando de estos pasos diferentes los hemos llamado pasos diferentes es decir dejamos una actitud de criticar hacia afuera entramos profundamente nosotros mismos y vamos dando pasos hay que volver a las fuentes necesitamos necesitamos silencio una actitud de silencio y de escucha necesitamos la escucha de la palabra expresión directa y sencilla de nuestro amor a aquel que nos ha elegido le vamos a dar tiempo a él al señor él es la fuente no solamente es el que nos dice venid a mí los que estáis cansados y agobiados es también el que nos dice el que tenga sed que venga a mí y que beba volver a la fuente escuchar la palabra es indudablemente el comienzo pero volver a la fuente en el espíritu de lo que nos decía el concilio vaticano segundo volver a la fuente también es volver a las fuentes de nuestra comunidad volver a nuestros fundadores volver a los textos fundamentales que sucede esa es una buena pregunta que sucede dentro de ti cuando te acercas por ejemplo a la historia de tu comunidad que sucede dentro de ti cuando te acercas por ejemplo a las constituciones qué pasa ahí qué pasa si volvemos a leer esos textos no para lanzárselos a otra persona sino para hacerlos nuestros ese volver a las fuentes ten en cuenta una cosa todas las tendencias que pueden darse tendencias de avanzada o de tradición tendencias de derecha o de izquierda tendencias más espirituales o más apostólicas todas esas tendencias en dónde se encontrarán cuáles son los puntos comunes seguramente los puntos comunes están en los textos sobre los que hemos hecho nuestra profesión religiosa es decir todo lo que sea izquierda derecha de tradición avanzada todo eso finalmente tiene sus raíces en esos textos comunes volvamos con un corazón sencillo volvamos con un corazón casi diría yo inocente marcado por por una segunda inocencia como decía el filósofo Paul Ricker la primera inocencia es cuando uno no conoce la segunda inocencia es cuando uno ya conoce pero también conoce lo que es más importante y cuando uno conoce lo que es más importante entonces uno sabe poner entre paréntesis teorías interpretaciones escuelas teológicas pongamos por un momento entre paréntesis todo ello busquemos esa segunda inocencia ese saber regresar a lo esencial y en lo esencial ir recuperándonos como hermanos ir recuperando la fraternidad entonces primero una actitud profunda de conversión segundo volver a las fuentes que es volver a Cristo es volver a la palabra dejarme yo interpelar por la palabra volver a las fuentes del carisma hacerme de alguna manera hermano y contemporáneo de aquellos que le dieron origen a todo esto a todo esto que hoy somos atención siguiente paso levantar la mirada al bien común cuando uno empieza a formar escuela a uno le interesa que prospere la idea de uno yo creo que en eso hemos caído muchos a uno le interesa tal vez otra manera de decirlo es que prospere el grupo de uno esas ideas finalmente nos dividen más necesitamos buscar el bien común y el bien común tiene que ver con estas expresiones amar la comunidad revisar en el corazón la historia que Dios ha recorrido con nosotros hacer memoria de los bienes que hemos recibido esto esto no es espontáneo esto no surge de manera espontánea lo que espontáneamente le sale al corazón herido por el pecado lo que espontáneamente nos brota es otra cosa lo que nos brota más bien es cuidar uno únicamente lo suyo ya sea en el egoísmo rampante o en el grupito de los que son como yo al estilo postmoderno eso es lo que le sale a uno del corazón por eso yo quiero insistir en que los nuevos caminos no llegan de manera espontánea como decir esa palabra casi no me gusta pero creo que aquí cabe mágicamente no esto no va a llegar mágicamente esto requiere conciencia propósito tarea y es una tarea que ya hemos insistido empieza en cada uno de nosotros esa tarea en cierto sentido va en contra de lo que uno espontáneamente quisiera espontáneamente uno busca la comodidad fíjate que hasta los animalitos buscan su comodidad el perrito se acomoda hasta que queda cómodo la comodidad es lo espontáneo el bien común no es espontáneo el bien común requiere que nosotros hagamos el ejercicio de caminar de avanzar el bien común requiere que nosotros hagamos el ejercicio de posponernos se llama bien común no se llama bien de mi grupo no se llama bien mío se llama bien común entonces hay que hacer un camino ese camino que hay que hacer requiere una dosis de esfuerzo no es un esfuerzo hipócrita no es aparentar es un esfuerzo humilde porque a medida que vamos buscando el bien común nos damos cuenta de cuántas cosas están en riesgo hace muchos años escuché una estadística que me impactó como religioso que soy esa estadística decía que más del 90% de las comunidades religiosas que han nacido en la iglesia han perecido se han extinguido antes de cumplir sus primeros 100 años la gran mayoría de las comunidades entonces han entrado en procesos de extinción pero nosotros queremos amar nuestra comunidad y entendemos que estamos hechos del mismo barro que todos estamos hechos del mismo barro de otras comunidades que se extinguieron y nosotros podríamos extinguirnos entonces qué actitud hemos de tomar una actitud agradecida por Dios que nos ha hecho recorrer este camino que nos ha permitido recorrer este camino pero también una actitud de humilde súplica y de docilidad al espíritu para el camino que sigue conversión personal volver a las fuentes buscar el bien común luego hay que salir de ese endurecimiento en el que uno fácilmente cae y que es lo que muchas veces nos retiene en actitudes de polarización evidentemente hay que tratar de tender puentes hay que tratar de abrir puertas en las murallas en ese sentido esta pregunta nos ayuda mucho en que tienen razón los que no piensan como yo en que tienen razón la división se hará peor si yo me concentro en que yo tengo toda la verdad y los demás tienen toda la mentira ellos están totalmente equivocados y yo estoy totalmente acertado eso hará peor la división por consiguiente la búsqueda del bien común pasa por la certeza de que yo no soy el dueño absoluto de la verdad que el espíritu santo actúa también en otras personas y entonces tengo que preguntarme con plena conciencia en que tienen razón los que me caen mal los que no son de mi cuerda los que son distantes de mí los que me hacen mala cara a los que les hago mala cara con los que no hablo hace tiempo los que no quisiera cerca es muy antipático lo que estoy diciendo pero esas cosas pasan entonces tenemos que hacernos esa pregunta en que tienen razón ellos eso nos hace un bien inmenso además cuando esas personas de las que tal vez hemos estado muy separados se dan cuenta que nosotros tenemos una actitud sincera una actitud sincera de búsqueda una actitud sincera de tender el puente no como simple negociación humana no como simple política cuando ellos se dan cuenta que si estamos dispuestos a tender el puente es probable no es seguro pero es probable que también ellos digan tiene sentido intentarlo si estamos tan separados si somos orillas tan separadas pero desde aquí se empieza a construir un puente es posible que los del otro lado digan salgamos a su encuentro es posible no es seguro por eso decíamos que la conversión no la podemos poner a depender de si las otras personas cambian pero vamos a decirlo de esta manera aumentemos las probabilidades de éxito creo que ninguno de nosotros tiene una fórmula perfecta y mágica pero si podemos aumentar las probabilidades de éxito si podemos aumentar las probabilidades de que se logre y aumentamos esas probabilidades si abrimos nuestra mente para preguntarnos en qué pueden estar acertados los otros finalmente no se nos olvide no se nos olvide volver la mirada hacia la cruz la cruz no la cruz tomada como acto final de resignación no la cruz como lugar de victoria del amor la cruz como ofrenda de amor la cruz como lugar de la oración más perfecta la cruz como antesala de la resurrección así vamos cultivando la esperanza así vamos avanzando en la esperanza terminemos con una oración señor jesús que nos amaste hasta el extremo concédenos de tu amor señor jesús que lo entregaste todo danos generosidad de nuestra entrega señor jesús que oraste para que fuéramos uno como tú eres uno con el padre mueve nuestros corazones a la súplica trae el regalo de la conversión a nuestras almas jesús en ti confiamos jesús en ti confiamos jesús gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ahora con todo gusto les ofrezco la bendición el señor esté con ustedes la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén